Arielita, ¿qué le pasó? Vaya, ¿qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasó a la niña? Venga, dígame, vamos con su homo. Vaya, Arielita. Visto de qué anda una soja. Una gran piedra. Ah, una piedra. Una piedra lleva ahorita. Hágale el zombi, mi amor. Ahí están los hermanitos, mire. Ahí están los hermanitos, mire. Mira, mira, pone que Milton lo cubre con ese gran lomo. Y pone allá, en medio, el bultito rojo. Miren nada más por este bando lo que hay, ve. Miren nada más Jensi y sus recetas ahí que a nosotros los dejan, pues, como quien dice. Y puy, ahí está onda, ¿cómo que? En short, di usted. Ya, no, en shock, se lo dejan en shock. Allí la regó ya, nene. No, ves que mire, ve, está. Pero allí no se le corta. Ah, voy a jatarla. Bien. Amiga Sonia, bien, ya la saludé. Vaya Jensi, un saludo ahí, pide la amiga Sonia, dice. ¿Y el apellido? Solare. Bueno, amiguita Sonia, aquí en este día, pues, 14 de agosto. 14 de agosto. Estamos saludando con un saludo muy especial para usted, amiga Sonia, que Dios me la bendiga. Y gracias por estar viendo los videos y gracias por pedir un saludo mío, amiga. Se le quiere mucho bendición. Es el bello, saludito ahí entonces para la amiga Sonia. Y aquí está, mire, vaya, ya la limpió ahí Jeremías. Ahí está. Dicen que es de la mejor, dicen. Es más cara. Esta la vas a partir así. Tal vez por color, verdad. Voy a lavar el cuchillo. ¿Cómo se llama? Sonia. Sonia. ¿Sonia qué? Y baila la niña amarilla. Para mi hermanita Sonia Solares. Recura, mi hermanita. Esto por eso, una belleza, va. Y miren la verdad, miren. Viera, nene, como me bailaba con esa llenita, miren. Nene. Viera, como me bailaba con esa llenita, tendría la niña abierta. Haciéndome chistes porque es rosadita, le digo. No, yo le dije. Nada, yo le dije rosadita, claro que sí. Porque yo, como soy una niña de moda. Porque la queremos llevar a la Bertita al cine a ver la película de Barbie. Ay, pues está de moda eso. No, ya le estoy diciendo yo que ni a Bertita. Por eso, miren, de rosadito, miren. Hacemos ya de la, de la. No. Que sí, acoplándolos a la edad de uno. Ya. Por los colores. De viejita, de viejita. No, de jamás. Por qué no le tortillas los cachetes con esa llenita, miren. A ver que no saco a la llenita y le voy a dar con ella. Sí, es que sí. Todo parecido a la moda. Saludito, miren, la gente. Don Jorjito, miren. Ya verá lo que vamos a comer, don Jorjito. Miren, nene, como picó la cebolla. La regó, miren. Así dejan que es 100 grandes las piernas. Es que, nene, miren. Aquí le quitamos el, sí, lo que es, digamos, el, 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 el. La puntita. Ajá. El anicetillo de la cebolla. Miren, ese tallo ahí. En, 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 en sope frijoles. En chile. Ajá, pues bien. Sí. ¿Quién es este? Pruebe la vieja. Vaya, le da ganas a ellos ya, pero nunca va a probar la cebolla. ¿Cómo que no? Si mayormente dicen que es más fuerte, va. Sí, ese es más fuerte. Sí. ¿Cuál? ¿Qué lechón tiene? ¿Con quién se iba a venir caminando? Que el día sin... Con cafina. Ajá, lo. Dame. Dame un solo, la. Ey, ten cuidado con los dedos. Ya la vamos a lavar, eh. Sí, me dijiste. Sí. ¿Por qué venía llorando, mi amor? Debo gastar estas cosas y la lavar. Ah, mi amor. ¿Y pelea usted con la titi? ¿Cómo pelea con la titi, mi amor? ¿Ah? Sí, y miren, a veces va a la... Ay, a este pelito de la niñeña. Hágame el zombi, mi amor. Yo le había comprado a Jeremia las caminas, él los comió porque no los quiso. Aquí tenemos ya los vegetales frescos y el día de hoy, pues, una preparación, pues, que la verdad no sabemos allí, pero, pues, que va a quedar bueno, va a quedar bueno. Va a quedar bueno, va a estar bueno. Eso es un hecho. Eso es lo que a nosotros nos interesa más saber, así que, este, aquí estamos, aquí estamos y ahí va más títulos, mi amor. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Guardo como lo partí. Ahí yo, ahí yo me sé, la verdad. Por mitad la partió primero, va. ¿Casi es igual, o sea? Este voladito. En cruz. Y así raspado y hacer arroz frito, que es un arroz frito, pero rico. Guardémoslo, pues, y hay que hacerlo. Además le echamos unas dos gallinas a este arroz. Hermano, a ver, va. Para que en medio, tan bello, el gusto. Saludito también para los hijos de la amiga Sonia, para la amiga Daniela. Tápelo, mi amor. Y el hijo, este, Ergardo. Mi tío Ergardo, fíjense mucho, que hasta hoy he escuchado ese nombre, porque solo lo tenía mi tío Ergardo. Tío Ergardo. Ajá, y la verdad que no hasta hoy que lo escucho mencionar. ¡Recuaja los cheros! Tiene todavía. Saludito también para mi hermanita Bessy Rodríguez, su esposo José Riaza. Eso es bello, Bessy. De parte de la niña, para la niña Ana y Don Chamba. No, Salvador. Don David. David. Vaya, amigo David, ya le pudo chamba, ya miren. No, pero David es don David. Para la amiga Ana y el amigo Chamba. Perdón, me parece que hubo chamba. Estos son los años, los 15 años para niña Bessy Rodríguez. Miren la más, la Barbie, miren. Miren, pues qué belleza, miren, mis patitas, ve. Ajá, y de tío. ¿Ves que eres linda? Pero con una chiquitillita de linda. Espera, que de hoy me bailaba con la Gina a la padre. Mire, viejo. Me lo han comprado, mami. Y en donde la ya ni nos oles te para, ahí es que me quedaron, pues. Pero niña Bessy Rodríguez, estas están cabales. Están pero bonitas. ¿Vas a ver cómo le van a dilatar allí? Para mi amiga Londra y su gran esposa. Ese es bello. Don Armandito. Está Londra y Don Armandito. Ahí estamos. Miren, así de que aquí lleva brócoli. ¿Y de cuál otro es el otro? Brócoli y... Ay, qué grande me dije que era duele. Ah, sí, de hoy la estaba bien. Ah, yo te iba a decir. Brócoli, este es el brócoli y este es la coliflor. 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 Y por aquí, por este lado... El brócoli. El brócoli. Por aquí esta niña Bessy está amasando la masa. Estamos amasando. Porque es algo que se debe hacer. Porque si no se amasa la masa, las tortillas mucho se gretan, Brócoli. Entonces, ya cuando va bien amasada, entonces ya está de una consistencia, pero buenísima. Pues aquí está Bessy amasando ahí la masa. Por acá el Jeremy Way está llorando con la cebolla. Qué fuerte está ahí, espera. Está chiquita. Mire, ve. Es de la leche. Y por acá ya Mariela con el brócoli o coliflor. ¿Ya lo querés? Este es el coliflor. ¿Ya no? No, no lo toco. ¿Qué lo coma la Cindy? La Chiti. Este volado. ¡Cómase este, mi amor! ¡Nam! 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 Miren, ve. Hagan el zombi ahí a los amigos, mi amor. Ahí piden que se da la hoja. Sí. A ver, el zombi, mi amor. Yo mismo, te pongo el caldo. Dale pues. ¡Que pique el lápio! Ajá, menos la hoja. Aquí te... ¡Aaah! ¡Hola! Hola. ¿Quién le gusta, mi amor? Solo los mil. ¡Aaah! ¿Quién le gusta? ¡Sau! ¡Mmm! ¡Sau! Dice que está comiendo ella. Allá va el viejo ¿Habías puesto un comentario en el en vivo que estaba enamorada de Erick? Sí, de veras, una amiga había puesto un comentario y este se llamaba este... ¿Cómo es que se llamaba? ¡Mmm! Aquí estamos, esto es un solo arengue señores, un solo movimiento Aquí prosigue Mariela con el... ¿Sí o no, nene? A mí me gusta esto, pero no supe res ¿Sí o no que huele puro consomé esto? No. ¿Va que sí? Puro consomé, es muy consomé ¿Y este así crudo se come? Yo creo que no ¿Vean? Pero miren, este es... No, no retoñará ¡Bien, nene! Viera que rico es Lo ponen al licuero con jugo de naranja ¡Mmm! Voy a meterlo por ahí Déjalo a la niña Berta, porque el nene tiene una mano que se le chuquea No hay un vacar solo, anda, aquí es donde está, como llame Lleve agua para... Se lo voy a llevar como un corvo para hacer el hoyito Ajá Por ahí está mi corvo, la niña Berta lo ocupa ¿Verdad que aquí está? Me lo tenía más calaseado que... Este es enorme Yo dándole filo aquí iba, porque pensé que ese rucho era Este es enorme ¿Ah? Caramba, se lo voy a pagar Sí, hombre ¿Para qué tanto que me estás haciendo? ¿Tanto que está ahí? Un corvo, niña Berta ¿Qué es? Deme unos diez pesos, niña Berta Aquí va A ver ¿Ah? Ajá Tu viajando la niña Berta, que yo le estaba cobrando el corvo ¡Chiquito! Chico ¿Qué pasó Chiquito? Ahí está el gato con botas El gato con botas Ahí va Por aquí ha sido Ajá Pero más altito, para que la raíz le quede... ¡Ay! Así es, sí Para que la raíz no le quede muy enrollada Ajá Arrancamos este, niña Berta Baja, que no es... Arranque todo el... 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 El viajero Pues son locos Va A ver, te dije que somos locos Que no se va a pegar Yo le apuesto que sí Ahí quedó, va Ahí está, a ver Primero Dios que se va a pegar Niña Berta No ¿Apostamos si se pega? No ¿Apostemos algo pues? ¿Qué ha sembrado? Una buena planaseada Vaya ¡Ay! ¡Eres mía! Yo le pusié en sembrar eso y no se pega No, pues no Y que está bien lavada la raíz Ah, pues sí Ya está muy lavada Porque ya he sembrado Pero que está un suertazo Vaya, entonces se va... Se va a ganar sus planazos ¿Qué plan ha soltado usted? Ah, no, lo está orgullendo Bueno, pues así que nos vamos a ver en el próximo Y no se pierdan lo que viene a continuación Porque esto va a estar pero día chulada Sigue la preparación Pues ahorita no hemos entrado a la cocina A crucear que hay ahí todavía Pero... Pues ya vamos a ver Así que... Ya es lo último que está haciendo ya, Mariela ¡Viva México! ¡Eso es bello Bertita! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Saluditos! Nos vemos